hoy tengo este lindo modelito y bueno antes de empezar quisiera que dejes tu comentario qué te parece y una calificación del 1 al 10 de este diseño no olvides dejar tu like y si te gusta suscríbete y comparte apóyame mirando el vídeo hasta el final y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!